Vamos a ocuparnos hoy de una situación de una familia que fue usurpada su vivienda y está viviendo en la calle. Este es el anticipo de Ariel Lima, está en vivo en el barrio de Villaluro. Contanos, buen día. Buen día Patricia, Roberto. Avenida Rivadavia, al 9200, pleno barrio de Villaluro, a metros de la autopista. Es así como ustedes lo decían, una familia en la calle, directamente, pero no está desalojada por el dueño del inmueble. Está desalojada por una persona que está ocupando ilegalmente esta vivienda, como decíamos, en Rivadavia, al 9200, en el barrio de Villaluro. En minutos, con la familia, nos van a detallar por las situaciones que están atravesando con todas sus pertenencias aquí, sobre la calle, y viviendo en una combi. Como no, Ariel, enseguida a la espera de tu llamado para conocer más detalles sobre esta historia. Gracias, hasta luego. Hasta luego.